La historia de los mundiales La historia de los mundiales Que se jugara un mundial en una dictadura Que la copa del mundo fuera entregada O sea, las manos que entregaron a esa copa del mundo Sean las manos más sangrientas de la Argentina Del hombre de Videla El ex general Videla El hombre que entrega la copa al capitán Pasarela Y que precisamente es un hombre que está condenado Por delitos de lesa humanidad Y que fue la cabeza del plan genocida Uno de los planes genocidas más tremendos Que tuvo la historia mundial Entonces es bueno Que cuando vienen estos momentos Y la gente habla de los anteriores mundiales Que sepa que Bueno, que el mundial 78 Es un mundial que por lo menos a mucha gente Le da vergüenza Y que esa vergüenza hay que contarla De que se trata Per fortuna no hay más macellería Como aquellas que han agido en América Latina En aquellos años terribles En los años 70, 80 En los años 70, 80 En los años 70, donde fueron massacradas Migliaia y migliaia de personas Y dispararon Centinaia y centinaia de personas Que el mundial del 78 Si svolse en una Argentina Que viveva un inferno La famosa Operación Condor Decida del presidente Nixon Y da Kissinger Que esterminó Le opposizioni Di almeno 8 o 9 países De la América Latina Non ci fu una reacción Della stampa internazionale Adequata a quello Que accadeva In Argentina Y en América Latina Si svolgevano I mundiali Ed es justo ahora Dopo 22 años O anche di più Dopo 88 98 No, dopo 32 años Que si racconti Purtroppo Cosa accadeva Mentre si giocavano Le partite Le partite Gracias por ver el video.